bienvenidas bienvenidos a la segunda semana del mes de agosto dos mil veintitrés y en esta semana tenemos el número cuatro en la corona que nos dice esto que la palabra clave de esta semana es orden es un mes digo pero es una semana para tener orden justamente en nuestro tiempo en nuestra agenda en cómo manejamos nuestros asuntos y también para tener orden en el plano físico y el plano emocional entonces cualquier cosa que tenga que ver con ordenar y disciplinar trae grandes bendiciones y también como tip es un gran gran semana para poder arreglar trámites documentos cosas que tienen que ver con lo escrito necesitas la justicia el orden entonces cualquier tema de la licencia el pasaporte etcétera es una semana en que todo fluye todo es más fácil para asuntos que tienen que ver con la ley que tengan una gran semana gran semana que la luz esté en ustedes alrededor todo es tuyo y otra vez tuyo